Sudán es el país más extenso de África y el que comparte también frontera con el mayor número de países en el continente. Desde hace más de siete años, un conflicto armado en la región de Darfur, al occidente de este país, ha generado una crisis de derechos humanos de enormes proporciones. Mujeres que son violadas al caminar rumbo a un pozo para acarrear agua, hombres masacrados mientras buscaban alternativas para sostener a sus familias, alteas incendiadas y propiedades arrebatadas por grupos paramilitares, son historias que forman parte del día a día en Darfur. Las cifras son importantes, pero solo tienen sentido si se cuentan las historias que hay atrás. No hemos venido para divertirnos, narra una mujer refugiada en el campo de Gospeda, en el país del Chad, vecino a Sudán. Estamos aquí porque vimos sangre de verdad corriendo como ríos por las calles de nuestro pueblo. Era algo espantoso. Han matado a todos nuestros hombres y nos han dejado indefensas. Los hombres nos daban de comer, ahora no tenemos nadie que nos ayude. Usaron cuchillos para cortarles el cuello a los hombres y armas para matar a tíos, a personas indefensas. Ahora ni siquiera encontramos algo que comer en nuestro propio país. Y es así como esta guerra entre el gobierno y grupos opositores, entre el norte y el sur del país, entre musulmanes y cristianos, ha arrojado fuera de sus comunidades de origen a más de 2.5 millones de Darfuríes, muchos de los cuales han tenido que cruzar la frontera con el Chad, cuya situación de marginalidad extrema imposibilitan el acceso a condiciones mínimas de dignidad en la vida para refugiados y refugiadas. Las más de 250 mil muertes en Darfur caracterizan este escándalo de derechos humanos. Cada uno de estos decesos, con su propia historia, con su nombre propio, con sus hijas e hijos huérfanos, con sus familiares desolados. Narra otra persona desplazada. Oímos disparos, corrimos a ver lo que pasaba y encontramos muertos a nuestros padres y a nuestros hermanos. Nos habían robado el ganado, nos agrupamos y fuimos tras ellos. Eran las 5 y media de la madrugada. Después de que mataran a 4 o 5 de los nuestros, ya no estábamos en condiciones de enfrentarnos a ellos, puesto que tenían armas pesadas y nosotros solo armas tradicionales. Así que decidimos retirarlos. Si les soy sincero, antes solo pensaba que los yankiawit, bandas paramilitares del gobierno sudanés, eran unos avariciosos porque venían a menudo y nos robaban el ganado. Pero que lleguen al extremo de matar a tantas personas como están haciendo, es algo que supera por completo nuestra capacidad de enfrentar. Debe existir todos los días en la mesa de todos nosotros. Es un tema que no puede ir solamente, como tú me lo decías hace un rato, choquearnos y continuar con nuestras vidas. Es un tema que debería existir. ¿Por qué? Porque es el tema que nos ocurre a todos. Sentirnos miserables y sentirnos de la chingada nos ha ocurrido a todos. Y yo creo que en algún punto no podemos compararnos con lo que existe en la FUN hoy y ahora. Pero sí considero que en la medida en la que uno se ponga los zapatos y se ponga en la sensibilidad y nos cultivemos, podemos acceder a extender un poco la emoción y comprender lo que pasa del otro lado. Yo no podría comprender esto si no tengo un momento de reflexión. Lo que ha leído ahora Alberto es un momento de reflexión. Creo que no hay mucho más que decir, sino que aquí estamos y que me encanta la idea de que este programa se apoye con movimientos tecnológicos en los que un joven de 17 años está mucho más allegado a su celular que a su familia misma. Entonces, si un joven en este país no convive ni con su familia, pues yo quisiera entender si algún día oyó de la FUN. Entonces, me encanta que un chavo que trae un celular como una bandera pueda mandar un mensaje de texto y decir, yo firmo en el libro de la paz. Primero, están los más pobres de los pobres. Segundo, como diría el ministro internacional, no sigas un movimiento por la paz, sino construyelo. Y tercero, cuando perdamos la capacidad de asombro y no nos demos cuenta de lo que pasa en Darfur, que puede pasar en cualquier lugar ante el desarrollo económico tan brutal que estamos teniendo o lo contrario al desarrollo económico, lo que nos puede acabar pasando es que no necesitamos ir muy lejos para ver qué nos puede pasar a nosotros. Pensemos en Darfur porque al pensar en Darfur, pensamos en nosotros. Y pensar en nosotros significa hoy, con una firma, con una presencia, con una convocatoria como que hace la Amistad Internacional, tener la posibilidad de hacer algo por nosotros y, en este caso, por los más pobres. ¿Cuál es el sentido en este abandono tan profundo? ¿Cuál es, cómo consideran su situación? ¿De qué manera se han enfrentado al hambre, a las matanzas, a la condición desolada de estar aislados del mundo y, de alguna manera, estar aislados de sí mismos, carentes de patria o radicados en esa única y última patria que es su desamparo profundo? ¿Por qué no hay un interés mayor o un interés profundo de la comunidad internacional? ¿Por qué Darfur se ha quedado como otro de los nombres centelliantes del genocidio, de esa atrocidad que está en demasiados países? ¿Por qué todas las características del conflicto, las querellas entre musulmanes, la ineficacia o la eficacia apenas sintomática de la Unión Africana, el que la ONU haya resistido tanto tiempo al uso del término genocidio? ¿Por qué todo esto? Pienso en Darfur y agradezco a Amnesty International la posibilidad de verter mis dudas y mi pena, casi en el sentido de César Vallejo. Pienso en Darfur y vuelve siempre la pregunta ¿por qué no ha interesado? ¿Es el racismo únicamente? ¿Es la idea de que ante el genocidio es muy poco lo que se puede hacer excepto la creación de túmulos? ¿Qué es lo que sucede? Me parece que este acto de Amnesty es muy importante en la medida en que todo el conjunto de actiones de Amnesty está en este momento, entre otras de sus tareas, dedicada no a concebir, no dar a Darfur, no como un recuerdo, sino como la presencia viva de un horror que debe terminar. Amnesty International México da inicio a la campaña Autores y Autoras por la Paz en Darfur que busca reunir decenas de miles de firmas de mexicanos y mexicanas que envíen un claro mensaje al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas del cual México es parte actualmente en el sentido de que debe asegurar la plena efectividad de la operación de mantenimiento de la paz que actualmente elabora con importantes deficiencias y limitaciones en Darfur para de esta forma garantizar protección y seguridad para la población actualmente atrapada en el conflicto. Para ello, Amnesty International México ha creado un libro Por la Paz en Darfur que cuenta con la participación de más de 60 artistas gráficos de 16 países alrededor del mundo que han contribuido con su arte a narrar las historias y representaciones de una región azotada por la violencia y por la miseria. Este libro que recorrerá las calles y espacios públicos de la Ciudad de México durante siete semanas y cuenta con 600 páginas en blanco que albergarán las firmas de las decenas de miles de mexicanas y mexicanos que desen sumarse a este movimiento será complementado también con otros mecanismos tecnológicos para sumar la voz de la población mexicana dirigida a las Naciones Unidas. Todas estas firmas serán entregadas a través de este libro al Consejo de Seguridad de la ONU para evitar que este conflicto y sus consecuencias se pierdan en el olvido y en la indiferencia de la comunidad internacional. Gracias. Gracias.